La inseguridad en el municipio de Celaya no cesa y cada vez son malos registros de vehículos robados en la entidad. Para muestra de ello, este martes por la mañana se registró el robo de un vehículo marca Honda en color gris con placas de circulación GWV4603 en hechos registrados en la colonia Jardines justo afuera de las instalaciones de la farmacia Guadalajara. A pesar de que no todos los casos se dan a conocer, se supo de forma extraoficial que en una reunión que sostuvieron el Ministerio Público con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices del sector Guanajuato, se dio a conocer que en promedio son 19 las denuncias de robo de este tipo que se registran por día. Por tal motivo, ha incrementado el número de atenciones que se hacen en las agencias automotrices de autos que son robados y recuperados, informó para Expresa TV Rosa Duarte.